No deben basar su decisión de comprar un artículo en estas reseñas, porque un estudio acaba de descubrir que muchas de ellas podrían ser falsas. Pero, ¿cómo hacer para saber si son verdaderas? Vea cómo. Antes de comprar algo en línea, por lo general, nos guiamos por las reseñas de otros consumidores sobre ese artículo. Pero, ¿sabía que el 5 al 30 por ciento de ellas en línea son falsas? Según una investigación de la Universidad de Suffolk en Boston. Reseñas falsas impactan a los consumidores porque es información engañosa que los hace tomar malas decisiones y a comprar productos que quizás son de menor calidad. Enfatizó que el 5 por ciento de falsas reseñas son cientos de millones de reviews que engañan al público. Ocurre más frecuentemente en ciertas categorías. Productos electrónicos baratos o de marcas desconocidas, paraguas, productos que son muy parecidos y hay mucha competencia para vender. La falsa reseña está diseñada para atraer la atención del consumidor. ¿Cómo podemos identificar las reseñas falsas? Son usualmente cortas con lenguaje genérico y muy positivo. También pueden ser muy negativas si una compañía quiere hacerle daño a otra. Debemos buscar las reseñas más largas que hablan específicamente de cómo el consumidor está usando el producto y menciona cuándo lo compró. Si solo ve reseñas de 5 estrellas para un producto, debe desconfiar. Pregúntese si tiene detalles y también investigue a la persona que escribe la reseña, haciendo clic en su nombre y leyendo otros reviews que ha hecho. Si, por ejemplo, descubre que esa persona ha dejado opiniones para tres televisores diferentes durante un corto periodo de tiempo, es un indicio de que alguien es menos confiable. Tampoco puede confiar totalmente en compradores verificados porque algunos son pagados por compañías para recibir productos y recibir reseñas. Si se está sintiendo frustrado, existen compañías como Wirecutter o Consumer Reports que ofrecen opiniones imparciales. Agradecemos sus preguntas y quejas como consumidores que nos han enviado en este 2022. Para eso estamos, para ayudarlos. Y gracias por confiar en Telemundo 48 Responde. Yo soy Arlen Fernández y les deseo un muy próspero año nuevo. Gracias por ver el video.